Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Yo lo vi a este y dije, por favor, este se lo comió Por eso te digo, mi hermano, soy como el doble La flashé, pero bueno, era la temática No pasa nada que tiene deta, que son re plástica Y así, ¿entendés qué viene? No me la acuerdo Discúlpame, pero vos quedás solo en este infierno Porque la verdad era reconocimiento Y yo reconozco que tengo talento y mucho intelecto Para matarte de combate, estoy en un punto aparte Discúlpame, pero ahora me toca a mí matarte La verdad que vengo, yo dije que no es nadie Pero lo quiero matar y no sé, yo no he pasado Puedo hacerlo en estos vengos y yo no te miento Te olvidaste el tema, el tema era reconocimiento Reconocimiento, lo que pasa que este topo no reconoce este movimiento Es así, hermano, y en esto yo no te miento Puedo hacerlo con el reconocimiento Vos decís que me comía el uni Lo que pasa es que yo tengo el doble de talento El reconocimiento ya es tu salida Ya te fuiste de acá y vos te quedaste sin vida Porque te tocó conmigo y te quedas sin alternativa No importa si me quedo sin aire Yo no reconozco la cara de este pajerito Freestyler es así ¡Aplausos, gente! ¡Mala vuelta! Amigos de Big50 ¡Moot! ¡Boom! ¡Boom! ¡Wooom! De each Add! ¡Rect! ¡Booom! ¡Boom! ¡Booom! ¡Boo RegGO! ¡Uuuh! ¡Poom! Cambio el tema, pero igual vengo y yo lo embojo No sé que digo la verdad, pero esto vengo y no soy tosco Ritmo tranquilo y la rima conmigo Cada vez que tiro, me rato de cojo No sé que digo esto, mi hermano conmigo Puedo hacerlo, no cambio el tema Yo lo rapeo así, fluyendo, te lo hago sin problema Por no poder, por no entender la fluidez que tiene esta fiera Vos que se te compadís, sigo contra mí, pero igual te salí de esta escena Escucho así, mi hermano, se me acaban las palabras Pero este se va a ir por la puerta ahora No pudiste, y la cola de este se abra ahora ¡Ale, guacho! ¿Por qué tiras la rima? Esto es puro acote Posó el gordo que se lo cogía el cogote El de Rosario, por eso viene acá universitario No pasa nada, tira la rima que es más voluntario La verdad que mira, yo lo mate con respuesta Y el gordito, la milanesa, la garganta la tiene puesta ¡Quietos! ¡Bravo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Bravo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Bravo! ¡Bravo!